Soñar Soñar es pura fantasía, soñar sé que no es realidad Vivir tan solo es la mentira del cual nos poseemos para luego morir Soñar es pura fantasía, soñar sé que no es realidad Vivir tan solo es la mentira del cual nos poseemos para luego morir Pero yo quiero que tú seas mi fiel realidad Para volver a soñar y nunca más despertar Sentir que siempre fuiste mía y mediante este sueño nos podamos amar Y así soñando mi amor te acariciaba con mis besos cargados de emoción Y al despertarme vivía solo veía esta triste y terrible decepción Soñar es pura fantasía, soñar sé que no es realidad Soñar es pura fantasía, soñar sé que no es realidad Vivir tan solo es la mentira del cual nos poseemos para luego morir Pero yo quiero que tú seas mi fiel realidad Para volver a soñar y nunca más despertar Sentir que siempre fuiste mía y mediante este sueño nos podamos amar Y así soñando mi amor te acariciaba con mis besos cargados de emoción Y al despertarme vivía solo veía esta triste y terrible decepción Y así soñando mi amor te acariciaba con mis besos cargados de emoción Y al despertarme vivía solo veía esta triste y terrible decepción Y al despertarme vivía solo